Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Madison Summers Ella nació el 29 de noviembre de 1996 Actualmente tiene 25 años de signo sagitario Tiene redes sociales, por ejemplo, tiene su cuenta de Instagram En su cuenta de Instagram tiene 21 mil seguidores También tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter tiene algo de 34 mil seguidores Más de 34 mil seguidores Según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz y modelo Desde el año 2021 Y desde ahí hasta la actualidad ha venido elaborando Ha venido interpretando muchísimos papeles, personajes Le ha ido bastante bien por lo visto Ha sabido desenvolverse de una manera bastante buena, bastante genial En la apariencia el color de sus ojos es azul, el color de su pelo es rubio La altura es un metro con 65 centímetros Físicamente en ella todo es natural Tiene algunos tatuajes y también por ahí algún piercing Y bueno, el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello rubio Lacio, un poco largo Con un rostro atractivo y una figura delgada Se nota que cuida de su figura Ha trabajado para numerosas empresas que se dedican a todo el tema de la actuación Que tienen bastante público Y todo eso le ha ayudado a que esta actriz pueda dar a conocer su trabajo Y ganar más fanáticos en sus redes sociales Esperemos le vaya súper bien en sus futuros proyectos Y en todo el tiempo que continúe en esta carrera de la actuación Si no la conocías espero que mediante este video Hayas podido conocer un poco más acerca de ella Si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones